Desde hace unas semanas, migrantes de Centroamérica iniciaron una larga jornada con más de 600 personas para llegar aquí, a la frontera, y pedir asilo político a los Estados Unidos de América. Durante un mes, se enfrentaron a grandes peligros al atravesar México, desde Chiapas hasta Tijuana. Hombres, mujeres, niños, familias completas emprendieron este viacrucis, donde caminaron grandes recorridos, se sometieron al peligro de la bestia, poniendo su vida en peligro, todo en busca del sueño americano. Tenía mi trabajo, o sea, tenía, como dice la gente, para sobrevivir con la comida, pero desgraciadamente el gobierno no hace nada contra las pandillas, uno tiene que emigrar hacia otro país. El primer paso es confiar en Dios, ante todo. El segundo paso es entregarme hacia el otro lado para pedir asilo político, porque no se puede vivir en paz en El Salvador, se vive con miedo. O sea, es, vengo por, cómo decirle, para no vivir con miedo, con mi familia. O sea, vivir sin miedo, salir adelante, o sea, buscar una esperanza para mis hijos, para que ellos no vivan con miedo, no vivir con miedo yo. O sea, porque el país donde nosotros vivimos, o sea, es más, puede más la delincuencia que el gobierno. No tenemos, bueno, nosotros no, no puedo sacar adelante a mis hijos, o sea, y van a buscar un futuro para que ellos, para que en el futuro ellos sean unas personas preparadas, unas personas importantes, o sea, como en Estados Unidos hay más posibilidades, hay más, este, eh, más facilidades, ¿no? Oportunidades de estudio, trabajo. Lastimosamente no todos tenemos la oportunidad, ¿no? Porque hay personas que sí tienen la oportunidad y tienen la facilidad de sacar adelante a los hijos, ¿no? Entonces, el que tiene dinero se prepara en Guatemala, porque también se puede preparar a uno, ¿no? De una corta estadía en Tijuana, decenas de familias iniciaron una marcha en el borde fronterizo de playas, y de ahí se reunieron en la zona centro antes de emprender el viaje a su nueva vida. Lo que siempre he dicho, que estos inmigrantes que vienen a entregarse hoy a los oficinos de inmigración, ellos no están violando las leyes de Estados Unidos, no están entrando ilegalmente, lo que ellos están haciendo en verdad, están ejerciendo su derecho de pedir asilo, porque Estados Unidos les ha dado ese derecho de pedir asilo, y ellos se van a entregar, y ahí es donde va a ser la gran incertidumbre. Muchos de ellos van a ser detenidos, los van a mandar a un centro de detención para poder pelear su caso mientras que están detenidos. Para muchos otros van a tener el derecho de poder ser liberados, quizás le pongan un grillete, pero van a poder pelear su caso mientras que están libres y en las ciudades donde quizás tengan familiares para ayudarles. Inmigrantes transgénero que también luchan por sus ideales, su forma de vida, una nueva esperanza, solo quieren vivir en un país donde sean aceptados y no sean víctimas de la violencia por la homofobia. El motivo por el que quiero cruzar es para poder pedir un asilo, ya que vengo huyendo de persecuciones, de maltrato, de muchas cosas de mi país. En nuestro país, por ejemplo, en mi caso hay mucha violencia, hay mucha discriminación, muchos ataques para chicas trans, incluso hay personas que no son personas trans, pero también están huyendo porque hay mucha violencia en los países centroamericanos. Activistas en apoyo al migrante iniciaron la caravana hacia el puerto de entrada Pet West, donde fueron recibidos por autoridades mexicanas antes de arriesgarse y entregarse a los agentes aduanales de protección fronteriza de los Estados Unidos. Nosotros solamente estamos en atención al llamado que nos hace el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración para venir a estar al pendiente de esta situación. El Estado, el gobierno estatal ha estado apoyando a este grupo en cuestiones humanitarias. Algunos apoyos a grupos, a casas, a algunos albergues para que estén al pendiente de las necesidades de ellos, pero toda la cuestión legal, migratoria, jurídica, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Eso es un asunto que está en manos del gobierno federal y ellos lo están manejando. Solo 50 personas fueron elegidas para conformar el primer grupo que aún no se han confirmado si serán aceptados por las autoridades estadounidenses. Soy uno más de los emigrantes que venimos con el sueño americano, salimos de nuestro país porque venimos huyendo de la delincuencia. Allá desaparecieron mi familia. No tengo más que solo mi esposa y mi hija, pero aquí me va a tocar separarme de ella no sé por cuánto tiempo porque solo ella se va a entregar. Pero lo doy gracias a Dios que van para un mejor futuro y le pido a Donald Trump que no separen los niños de su madre porque es un gran dolor que les hace. Por lo tanto, quedan varios migrantes de Centroamérica esperando en la ciudad de Tijuana el poder obtener el asilo político en los Estados Unidos de América. Para 50 en 50, Juan Villanueva.